Vamos a empezar con la parte de publicaciones, que tiene, yo diría, un doble objetivo hablar de las publicaciones. Un poco, obviamente, hablar de la producción de la red desde este rubro. No vamos a hablar mucho de eso, pero un poquito. Pero también tiene la función de invitar a los miembros de la red a pensar en participar en las publicaciones. Y quizás vamos a estar contando de algunas publicaciones y quizás no se conocen tanto algunos tipos de publicación que tenemos, que no se conocen tanto, que todavía no tenemos muchas, y que pueden ser muy efectivas. Y también, aunque lo discutimos en nuestra reunión interna, si hay comentarios o sugerencias sobre publicaciones que la red quizás debería tener o producir, con mucho gusto queremos recibir esos comentarios o sugerencias. Entonces, un poco esta sesión tiene unas, tiene varias funciones. Vamos a empezar con los libros y vamos a empezar con uno de ellos. Mañana vamos a tener en esta misma hora la presentación de los resultados del premio anual que damos a nuestros estudiantes. El premio de maestría, premio de doctorado, en este año va a haber solo doctorado porque hubo solo tesis de doctorado. El premio es que publicamos un libro. Y lo que vamos a presentar ahora es un libro que surgió del premio de doctorado del año 2015, que fue el segundo año que dimos el premio, y que publicamos este año. Y el autor del libro está aquí con nosotros y le vamos a pedir que hable unas palabras en un momento. Mañana hablarán un poquito más del proceso del premio que damos a los estudiantes. Como hay mucha gente nueva, mucha gente que no es de la red o que viene por primera vez, mañana lo explicamos mejor. Pero bueno, es un proceso muy interesante que inauguramos en 2013. El primer premio lo dimos en 2014 y este libro correspondió a la segunda generación. Estos libros son de acceso gratuito. Por lo pronto son libros virtuales, pero está el plan de producir una cantidad de ejemplares. Eso depende de las posibilidades. Había un compromiso en Brasil, pero la crisis que hay en Brasil nos ha atrasado la posibilidad de tenerlos, pero pensamos que los vamos a tener. Y tienen también los libros nuestros otra particularidad. Tenemos procesos de coedición internacionales. Por ejemplo, este libro, cuyo título es Agua, Poder y Racionalización en la provincia de Mendoza, Argentina, tiene lugares de publicación en el Reino Unido, en Brasil y en Buenos Aires. Y estamos por sacar la segunda edición a la que se va a agregar una editora de México y una universidad de España, la Universidad de Alcalá de Enalas. Es decir, es un valor que le damos a los libros de nuestros estudiantes, porque además de tener un libro al inicio de su carrera, terminando su doctorado, lo cual es más sencillo, eso no ocurre normalmente, o es más difícil. También hay una difusión bastante amplia de esos libros en varios lugares. Entonces, por ejemplo, en el caso del libro de Jorge, que fue este allí, cuando uno lo descarga, y ya lo dejo en la pantalla para que le hable un poco, tenemos el libro instalado en la plataforma Cenodo que tiene la red, en el sistema Cenodo de la Unión Europea, que también le da un DOI, y que también permite tener acceso al proceso de citas en varios estilos. Y, aunque está en español, le hacemos la introducción en inglés para que circule también en inglés. Y de ahí lo podés bajar, al libro de Jorge. Esto, que lo inauguramos con el libro de Jorge, será desde ahora en más la forma en que vamos publicando los libros, en formato virtual, indexado en la Unión Europea. Pero también siendo publicado simultáneamente en varios países. Estamos tratando de ampliar esta coedición. Estamos en negociaciones con otras editoras en otros países que se quieran unir y poner su sello con muy poco costo, porque como se trata de una colaboración, en algunos casos, de hecho, ni hay costo para esas editoras. Pero tiene un gran valor porque podemos hacer la difusión de forma más ampliada. Bueno, yo creo que Jorge diga algo sobre su libro, y luego proseguimos con algunos puntos adicionales. Bueno, gracias. La verdad, con el libro es que, como dice este, salió productor de un premio en la tesis de doctorado, que Mendoza es acá cruzando la correllera, no sé dónde es este acá, pero estamos del otro lado de la correllera. Mendoza es una zona seca y se caracteriza fundamentalmente por su producción vitilinícola y, por lo menos, en la parte agrícola. Es el emblema de Mendoza. Y bueno, estuve, empecé estudiando distintas, quería yo ver qué racionalidades había en torno a la apropiación y el manejo del agua. Y en la medida en que iba haciendo el trabajo de campo, noté que habían ciertas prácticas que se repetían y tenían que ver con lo que después llamé las prácticas estandarizadas a partir de la inserción de territorios, en palabras de mí, por santo, territorios luminosos a los mercados mundiales. Entonces, empecé a ver, digamos, que lo que se llama la atracción de los mercados mundiales sobre los territorios, en la medida en que los productores se integran a los mercados mundiales, tienen que ir reconvirtiendo sus prácticas agroculturales en función de los mercados europeos y norteamericanos y eso termina movilizando los territorios y las prácticas tradicionales de uso del agua. Entre los productores que analicé, los agricultores, sobre todo el cinturón verde de Mendoza, de las rodillas de la periferia de Mendoza, que abastecían los mercados locales, que se encuentran desacoplados de los mercados mundiales y sus prácticas de riego están más asociadas a formas más antiguas y retrasadas, como hacían los productores incorporados a los mercados mundiales. Así que, bueno, a lo largo de esto fui como haciendo un análisis discursivo de los productores de lo que se iba haciendo, analizando sus distintas prácticas de riego, la modificación de los territorios y las prácticas agroculturales en torno a esto, para terminar concluyendo que operaba lo que yo llamé ahí un dispositivo autotecnocrático que posicionaba a los grandes productores como ecológicamente ambiental, social y ecológicamente sustentable, y que en este lugar se juzgaban las prácticas más antiguas como atrasadas, como que desperdiciaban agua, etc. Y en realidad, analizándolo en profundidad, los proyectos agroproductivos tenían el nombre solo de sustentables, pero desde ese lugar se posicionaban a través de este dispositivo como ambiental y socialmente sustentable. Así que, bueno, los invito a quienes estén estos temas a que esté el libro disponible prácticamente. Muy bien, muy bien. Para nosotros es un gran gusto poder llegar a estas conclusiones, ¿no? De poder publicar el libro y que tenga ese impacto que seguramente va a tener. Y les muestro rápidamente la secuencia de libros que tenemos en marcha, sobre todo para mostrarles los de los estudiantes. Ahora vamos a hablar de los, ¿no? Tenemos varios libros, hay varios estudiantes que hemos publicado, y tenemos en prensa un libro del Premio de Maestría de 2016. Ya está listo, estamos solamente viendo dónde lo vamos a publicar. Originalmente iba a ser publicado en Paraíba, pero en este momento por los problemas creo que no saldrá allí. Y tenemos el siguiente, va a ser este, el de un colega, un estudiante de Colombia. Ya entregó el libro corregido, está listo para mandarlo al horno. Hizo un lindo trabajo sobre el río Tumjuelo, sobre desigualdad urbana en Bogotá. Y tenemos otro que aún no está en la lista, pero que seguramente va a ser el siguiente, después del de Fabio Vladimir, que es el de Sidney McCulley, de México, que también está entregando ahora las correcciones finales en breve. Y estamos seguros, fue el libro que ganó, fue el premio del año pasado. Entonces tenemos varios, varios premios aquí pendientes de publicación, y seguramente podremos anunciar, seguramente el año que viene, uno o dos que hemos publicado. Vamos a pasar al otro. Este es un libro que tiene una historia, o varias historias quizás. Es el último libro que hemos publicado, libros oficiales de la red. Lo que queremos decir por libros oficiales son libros que de algún modo surgen del trabajo colectivo, o de la organización colectiva, por lo menos de un grupo. Ahora le voy a pedir a mi colega aquí, Gustavo Cohn, que cuente un poco de una parte de la historia. Pero les digo, este libro tiene como tema, el tema de la reunión del año 2012. Y eso creo que es muy importante. Voy a abrir otra pantalla para que no se me vaya. Esta reunión que tuvimos en 2012 es una reunión muy especial. Eso se lo voy a dejar a Gustavo que cuente un poco. Pero el tema del libro viene de la reunión de 2012, que fue la cuarta reunión de la red. Aunque ha salido recién ahora, ese es el origen del título y de algunas de las cuestiones. Gracias. Sí, la historia es sencilla, pero tal vez vale la pena que todos la conozcan. Waterland era una red financiada por Pringuas, por un proyecto importante. Eso quiere decir que tenía en cada reunión fondos suficientes para invitar gente, pan radiáticos, boletos y demás. En algún momento la financiación de Pringuas se termina y Esteban nos plantea la Reunión de México del 2011, que se había acabado la financiación y la red entonces entraba en un esquema distinto, difícil, inexplorado, que era tratar de funcionar o ver si podíamos funcionar sin financiación. Esto es pasar a convertirnos en una red absolutamente autofinanciada. Y ahí, estando, estábamos ahí en México, yo en ese momento era vicerector de la universidad y bueno, levanté la mano y propuse que avancemos, que tomemos la decisión, que avancemos, que en el principio convertirnos en una red autofinanciada y yo proponía a Buenos Aires y la Universidad de General Sarmiento como la primera sede autofinanciada de Guadalajara. Y bueno, empezamos ese camino y viéramos cómo lo fue. Esa fue la cuarta entonces. O sea, de la nueva etapa autofinanciada, Buenos Aires demostró que se podía hacer autofinanciada porque toda la gente que vino se autofinanció y efectivamente, bueno, llevamos con la décima autofinanciada y eso quiere decir que funcionó, que se pudo hacer. Esa era la reunión, el nombre era ese y en aquel momento, como lo sabía yo también, habíamos definido que era bueno pensar en hacer algunas publicaciones que surgieran de esa reunión. Y este libro que se empleó hoy también es entonces como el fin de una etapa donde la decisión de cómo publicar y publicar o qué tipo de cuestiones que publica la red va a cambiar o está votando. Este es entonces, digamos, el producto y un libro, en los cuales aquí tenemos algunos autores y les vamos a pedir unas palabras, que culmina por una etapa también de la red, creo, que es importante serano y que los colegas nuevos sepan que sí, tenemos una historia que fue cambiando y que hubo que ir acomodándose un poco a los tiempos. Efectivamente, entonces, es otro gran placer. De algún modo, este libro, la última deuda que tenía la red de libros pendientes, pero al mismo tiempo el mismo libro evolucionó. Parte del libro viene de la reunión de 2012, parte se fue agregando, por ejemplo, agregamos a Liche Poma, que fue la ganadora del primer premio de la red de 2014, publicado en 2014. Ella pasó a ser coeditora de este libro. Y Carlos Cullerio, que le vamos a pedir que diga alguna palabra ahora, él es coautor también de este libro. Y en el libro mismo tenemos, rápidamente les mostramos a los que algunos ya sabemos que los han visto. Vamos a mostrarles un poco los temas que hemos cubierto. Este, tenemos un capítulo que corresponde a las tareas del área temática 1, de lo que llamamos exdisciplinaridad, para poder discutir qué significa hacer interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, cómo se hace, qué significa. Es algo que discutimos en esa área temática. Este capítulo lo aborda ese tema en relación al agua, por supuesto. Tenemos un capítulo a cargo de Eric Suíngedo. Eric es un miembro de la red, es un miembro fundador de la red, del equipo original de la red. No está presente con mucha frecuencia, porque está muy ocupado y está ya en Europa y en otros lugares. Pero bueno, el segundo capítulo trata el tema de la economía política y la ecología política del ciclo hidrosocial. Luego tenemos un capítulo a cargo de Carlos y un colega de la Universidad de Buenos Aires sobre sustentabilidad de sistemas hídricos, aspectos teóricos. Tenemos un solo capítulo en portugués, pero tenemos uno, a cargo de Norma Valencio, sobre desastres en Brasil, la fase hídrica de antidesenvolvimiento. Este es un capítulo duro, crítico, un poco de lo que hablábamos en un taller hace poco, la necesidad de criticar a veces a los gobiernos progresistas, que es muy difícil de hacer cuando uno los apoya y los tiene que criticar al mismo tiempo. Norma aborda ese tema con cierta dureza que la caracteriza, pero que me parece a mí hace un aporte importante a un debate necesario. Y Aliche tiene algo relacionado con el tema que estudió en México. Tenemos a la colega Anaíco Pizzi, también de México, con temas de represas. Lorena Botar y María Anzolá, quienes están aquí presentes, le vamos a dar una palabra sobre lo que llaman megaminería hidroquímica, en el caso de Argentina. Tenemos otro capítulo a cargo de Mario, que también le puedo decir que diga alguna cosa sobre su trabajo en el área metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos aquí, empiezan algunos capítulos que tienen actores no académicos. Otra virtud de nuestras publicaciones es que no nos remitimos solo a los académicos. Alberto Muñoz es un viejo militante que algunos colegas de aquí deben conocer, los uruguayos, Carmen, un viejo militante de las luchas contra la privatización, que luego se convirtió en regulador de los servicios públicos de la provincia de Santa Fe, cuando ganó un gobierno socialista. Ahora salió enojado con el gobierno socialista, criticándolos, no, pero criticándolos por la función, no por el socialismo, porque dicen, no quieren que se regule a la empresa pública, él cuenta algunas de esas cosas. Y Damián, Damián, Damián es uno de nuestros estudiantes avanzados de doctorado, publicando allí con él el capítulo sobre la situación en Argentina, continuidades y fructúas, porque en Argentina se terminó la privatización, en el gobierno anterior se logró recuperar muchas empresas privatizadas, ese capítulo analiza, bueno, pero qué cambió y qué no cambió. Hay cosas que no cambiaron y se analizan en ese capítulo. Tenemos otro capítulo sobre Uruguay, otro capítulo muy duro con los gobiernos progresistas, en este caso de Uruguay, mostrando graves problemas que están siendo causados. En tanto, dice uno de los pasajes, qué ocurre en un Uruguay progresista. Y realmente, y los que escriben son personas comprometidas con el pensamiento de izquierda, no es una crítica de otro ámbito. Y finalmente tenemos un capítulo a cargo de un artista que utiliza el arte en la militancia ambiental. Es un capítulo muy lindo, porque entre otras cosas hablan de un junco, que ahí en el litoral del río de la Plata se estudia por las características que tiene de crear nuevos territorios. Les recomiendo mucho leer ese artículo. Alejandro Reynkin, que estuvo a punto de venir, no lo conseguimos traer. Fue una pena, pero espero que esté presente en otros momentos. Bueno, creo que el libro es un aporte, no decimos que es el gran libro de la próxima generación, es un aporte de investigaciones, de estudiantes, de actores no académicos y de académicos, a debates urgentes que tenemos. Es una contribución, no más que eso. Esperamos que tener sus comentarios. Pero vamos a pedirle rápidamente primero a Carlos, que está por allí. ¿Podemos acercarles el... Bueno, gracias Esteban. Bueno, sintéticamente el capítulo con el que trabajamos con la Cierma Sobre, que es un colega, lo que intenta es debatir paradigmas ambientales aplicados a la gestión del agua y en este caso como que discutimos qué pasa con este debate que se da entre el espacio hidrosocial, cuenca hídrica, cuenca hidrológica y algunos paradigmas para abordarlo como el de la sustentabilidad y la sustentabilidad hídrica en particular. Bueno, básicamente eso es lo que intentamos es aportar al debate que básicamente está centrado en la AT1, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecer a Esteban y al grupo editor por el trabajo que hicieron en una última etapa en tiempo récord, así que muchas gracias. Nuestro trabajo es sobre el modelo minero, sobre la expansión de la vena minería en Argentina. Lo que procuramos realizar fue una caracterización, establecimos un conjunto de dimensiones para definir esta actividad que desde nuestra perspectiva está asociada, por un lado al uso hidrointensivo del agua, generando una disputa en los territorios en torno al SBA. De ahí entonces que al compás del modelo minero se desarrolla una serie de conflictividades que es de lo que nosotras tratamos de dar cuenta en ese artículo. Muy brevemente, porque no quiero extenderme a agradecer la posibilidad de participar en esta publicación. La reunión del 2012 fue la primera vez que nosotros participamos también de la red y bueno, a partir de ahí también es decir que encontramos un lugar muy rico para intercambiar entre colegas, para encontrarnos una vez al año en las veces que pudimos participar y un espacio de producción también de conocimiento que valoramos mucho, sobre todo la articulación en este espacio de colegas de otras universidades, pero también del encuentro con las organizaciones sociales. Así que agradecemos la publicación y esperamos que sea un aporte en este sentido. Muchas gracias, me uno, agradecimiento. Realmente fue un trabajo editorial muy bien hecho. agradecido, hay cintas y referencias hacia las páginas web que se utilizaron. Realmente agradecido por el esfuerzo que hicieron. Gracias por mi invitación también. Guadalajara, en México, se ha convertido como un gran laboratorio de luchas por la defensa del agua. Tenemos unas temáticas, digamos, diversas, desde luchas contra las represas hasta el asunto de la salud pública en relación a la contaminación del agua, pero también una academia que ha estado como muy actuante pensando en alternativas sobre la gestión del agua. Y sin embargo no hemos logrado, digamos, la fuerza social, ya se me ha dicho en mi hipótesis, que trabaja en el artículo, suficiente para que el impacto sea masivo. Entonces, utilizando las teorías de Marcos o sobre la teoría del framing, intentando llevar la teoría a la realidad, analizo diversos movimientos que se han dado en Guadalajara en torno al agua y en Jalisco y hago unas conclusiones precisamente de qué es lo que veo que ha faltado, qué es lo que ha tenido éxito y cuál es la explicación de que la defensa del agua, a pesar de que es un laboratorio muy importante, en América Latina todavía no es tan robusta. ¿Verdad? Entonces, es una apreciación y luego es una aproximación, pensando en ayudar también a los movimientos sociales a comprenderse, igual a la academia en la que estamos actuando en defensa del agua. Bueno, muchas gracias. Nos gustaría dedicar más tiempo, pero no es necesario y no lo tenemos. Pero bueno, para por lo menos darles un gustito y que se sientan tentados a bajarlo y a leerlo. Bueno, vamos a tener, tenemos varios libros en marcha. El próximo va a ser un libro, es una traducción de un libro que salió en Brasil en 2015, que coedité con Leo Heller, el actual relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humanos al Agua y al Saneamiento. Ese libro ha sido ya traducido al español en su enteridad y estamos haciendo unas correcciones a la traducción, es lo único que falta. Así que ese será el próximo que estamos publicando en español con la colaboración de Alex Caldera en la Universidad de Guanajuato, que estuvo a cargo de financiarnos la traducción y es coautor del libro, así que lo sacaremos por la Universidad de Guanajuato, que es otro ejemplo de la cooperación que tenemos en el interior de la red para producir estas publicaciones. Bueno, como decía Gustavo al inicio, ese libro también cierra una etapa en un sentido, abre también una etapa y cierra una. Hasta ahora estos libros que publicamos, la mayoría de ellos, los formales de la red, han sido libros reactivos en un sentido, es decir, salían de reuniones, como si ahora dijéramos, bueno, dejamos 10 o 15 ponencias de buena calidad y que expresan la diversidad de la reunión y hagamos un libro. Un poco fue eso. Y hemos decidido que no tiene sentido hacer ese tipo de libros y que de ahora en más queremos cambiar y hacer libros estratégicos que surjan de un debate en el que decidamos qué cosas debe publicar la red, sobre qué temas la red se tiene que hacer presente con libros. Y por ejemplo decir, bueno, en los próximos 3 o 4 años la red debería publicar un libro o dos libros sobre tales temas. Y ya estamos, como esto lo hablamos y un poco lo volvimos a decidir esta vez el lunes, ya hay acá un grupo planteando uno de esos libros estratégicos que habría que publicar y luego lo discutiremos en la comisión editorial. Entonces estamos dando vuelta un poco la forma de publicar libros, ¿no? No nos preocupa mucho que los libros no cuenten demasiado en las evaluaciones a las que somos sometidos los académicos. Sabemos que no los valorizan mucho, pero creemos que intelectualmente los libros tienen una función muy importante y los debemos seguir publicando. Y no estamos solos. En Europa hay mucha gente que piensa igual y sigue publicando libros aunque no los cuenten mucho en las evaluaciones porque hay que hacerlo. Es un trabajo intelectual. En ese sentido invitamos a aquellos que de pronto no estuvieron en la reunión interna pero se sienten porque tienen experiencia, etc. a proponernos unirse a los debates que tenemos dentro de la comisión editorial. Siempre es bueno tener nuevas cabezas y nuevas manos. Están invitados porque es un trabajo colectivo y a lo vez, pero queremos reforzar ese carácter de cooperación colectiva en la producción de publicaciones. Bueno, el siguiente punto que quiero tratar en el tema de publicaciones como ven en esa lista que deriva de ahí tenemos varias cuestiones. Voy a hablar solamente de una de ellas porque no tenemos tiempo para más. Mejor dicho, voy a hablar de dos. Una son los cuadernos de trabajo. La red terminó también en una revista. No me voy a dedicar mucho a eso porque si no se tomaría demasiado tiempo. Nosotros en el año 2013 iniciamos lo que históricamente en la academia era algo muy importante. Tener documentos de investigación o cuadernos de trabajo donde los investigadores, los estudiantes pudieran publicar incluso trabajo en progreso pero que ya tenía una forma madura de alguna manera para circulación y debate y también para ya tenerlo como una publicación que luego podría ser formalizada en una revista o en un libro y así empezó. Pero en una situación que se produjo en Brasil donde terminaron evaluando a los cuadernos de trabajo de la red como un todo y recibimos una muy buena calificación nos llevó a convertirlos casi en un yudna. Hoy son un yudna que tienen que cumplir con ciertas características. Al día de hoy los cuadernos de trabajo voy a abrir uno de ellos ese fue el primero del año pasado él también se indexa en la Unión Europea tiene cada capítulo cada artículo tiene su doy individual pueden exportar las citas bajar el pdf que es de acceso gratuito estos cuadernos ya hemos publicado 42 números ya tiene una producción bastante relevante y en este momento estamos en el volumen 6 el del 2019 es el volumen 6 no hemos cambiado el criterio estos cuadernos no están abiertos al público no estamos haciendo llamadas para que cualquiera nos envíe sería demasiado para nosotros no tenemos infraestructura como para manejarlo así por eso decimos que los cuadernos se manejan por invitación tenemos editores responsables de los números que invitan autores muchos son de la red pero también invitamos por ejemplo aquí ha habido gente que no es de la red y pueden ser invitados o ya han sido invitados a publicar en algún dossier que se va a hacer así es como funcionamos y creo que seguiremos funcionando por un tiempo es una invitación para ustedes también a que piensen los que han participado aquí si no se ha discutido el tema a que se animen a publicar en nuestros cuadernos les podemos enviar la guía para preparar los trabajos y será un fruto muy grande poder contar con trabajos de esta reunión que ha sido y será por lo que resta de ella muy importante nos interesa mucho tener trabajos de Chile para también decirlo y finalmente voy a mencionar un último tipo de publicación que son los breviarios de políticas públicas que tienen una característica bien diferente también están indexados en Senodo en la Unión Europea pero como lo dice el nombre los breviarios lo que intentan es sintetizar producir en una forma sucinta un documento que pueda tener impacto en la opinión de los tomadores de decisiones básicamente es eso no son artículos de opinión ni son artículos periodísticos recién estábamos hablando con algunos en una reunión en este caso en este caso Sergio Portera a quien le voy a pedir que hable propuso que hagamos uno muy pertinente basado en la crisis terrible que ha sufrido Brasil en dos meses consecutivas recientes de desastres mineros pero que en realidad es un tema de relevancia internacional lo cual el breviario también resalta y a ver que Sergio le voy a hablar de él bien a relevancia del tema no precisa ser definida porque en un corto periodo el Brasil sofreu sus dos mayores desastres que en realidad son caracterizados como crimes por la misma empresa controladora de mí y conversando con Estela cuando aconteceu el desastre de un madrín y a gente comentando sobre el desastre a gente solo tenía una afirmación fizeran de nuevo fizeran de nuevo y completamente sin el control debido y con muchas características de fraude y de falta de respeto a los propios malos que ellos tenían de avaliación de esas detalles y nosotros comenzando sabíamos que eso iría seguir una lógica un procedimiento y como sabíamos que iría seguir una lógica y un procedimiento nos dispusemos a escribir este breviario que na verdad segue y discute paso a paso esta lógica a primera es que la democracia en estos ambientes sería capturada pelas empresas esto sucedió en Mariana y va paulatinamente sucediendo en el ambiente de la humanidad a empresa a empresa va controlando las instituciones para que ella no tenga ningún embate jurídico y ningún resultado que influencie en su imagen internacional este controle ironicamente hace con que la empresa valorice las sus entonces pocos meses después de Mariana y después pocos meses después de Brumadinho la vale valorizó las sus ações en función del desastre que ella tinha provocado porque ella tinha baixado a producción de ferro y eso elevó el precio de ferro del mercado y ella en verdad acabó lucrando con el desastre de Brumadinho con la muerte de las personas que obviamente no tiene precio pero para la ley tiene un buen precio esa es la primera cosa la democracia se recapturó la segunda cosa es que es un neostrativismo violento el es violento cuando el ocupa el territorio el es violento cuando el sigue su producción y el es violento cuando el pierde el control de su producción y es el caso del desastre y ahí tenemos la quarta violencia que vemos en el andamento en Mariana que es la propia empresa dominar el espacio de restauración de Mariana entonces controla no solo la reconstrucción de los ambientes que la destruyó pero inclusive controla la historia del desastre en Mariana a fundación renova que es controlada por la Vale y por algunas instituciones construyó un museo del desastre que conta la historia como ella quiere que sea contada y y vemos que es una lógica para preservar la imagen en el exterior y mantener los procedimientos de ganas de capital. Y por fin, ¿qué son desastres sistémicos? Esto es, no son desastres inesperados, son sistémicos. La lógica como esto está instalado dentro de los territorios y principalmente de territorios de países del sur, es una lógica que provoca desastres sistémicos. Entonces, de 2 en 2 años, los especialistas saben que estos acontecimientos se repeten. Lo que nos indignó es que fue muy próximo, y a gente estaba pensando que al menos algún tipo de control iba a suceder. Como nuestro actual presidente brasileño había acabado de asumir y él no paraba de hablar para la izquierda sobre el asunto, pero decía, Esteban, tenemos que decir sobre el asunto. Entonces, es por eso que este medio ambiente está construido, creo que es una experiencia que tenemos que aproveitar, porque en este ambiente aquí, sobre varios asuntos, tenemos lo que decir. Entonces, esta es una forma sucinta, precisa, para influenciar la política pública y las decisiones que podemos usar para hacer. Entonces, el objetivo, como decía antes, también es darles a conocer esto. Este es un instrumento que creamos para que podamos utilizar. Y como dice Sergio, estamos seguros que hay muchas historias que pueden servir para tratar de incidir en las políticas públicas, tanto a nivel nacional como regional. Es muy importante que la red, entonces, también publique este tipo de publicaciones valga la redundancia y obras que estamos pensando que también deberíamos tener. Pero esta ya está y está disponible, vayan pensando y si tienen dudas o preguntas o sugerencias, aguardamos. Gracias. Gracias.